Bueno, muy bien, estamos ya de vuelta en el en el piso, en lo que pasa, eh, usted está viendo, estamos con visitas, está, estamos acá el diputado eh departamental por Chimbas, Andrés Chanampa, hola Andrés, ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, sí, sí, gracias a Dios, muy bien. La tiene re clara, eh, Andrés me dice, ojo que viene, se te se te acabó la pausa, me dice, eh. La tiene reconta clara, bien, me gusta, sí, bien pispita, ¿Cómo estamos, Andrés? Trabajando mucho, seguramente, bueno, estamos en plena, en pleno trabajo en el año, mitad de año. Sí, 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 la verdad que, bueno, este año prácticamente está pasando muy rápido, ya estamos a mitad de agosto del octavo mes del año, cuando quiéramos acordar, vamos a estar brindando ya, sacando la sidra del. La verdad, ¿No? Eh, la verdad que se han adelantado mucho los tiempos, me parece que también uno venía con un ritmo en cuanto al tema de la pandemia. Sí. Un poquito más pausado, pero bueno, los que somos dirigentes políticos no dejamos de hacer política. Tengamos un cargo, como en el caso mío, o no, lo hemos hecho toda la vida. De hecho, yo llevo allá veintisiete años militando en Chimbas, y lo he hecho sin tener ningún cargo. Entonces, siempre estamos con lo poquito que podemos tener, tratando de darle una solución a la gente, en cuanto a lo que está al alcance nuestro, ¿No? Y la verdad que, bueno, como decías vos, recién venimos de estar en la Comisión de Educación, porque voy conjugando el trabajo legislativo con la militancia política, a los efectos ya que estamos ahí nomás a la vuelta de la esquina el año electoral, más allá que hoy la gente, por supuesto, tiene otros problemas, otras dificultades, pero bueno, pero el año continúa, y es cierto que estamos ya a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que hay dos meses menos por el tema del mundial, ¿No? Digo, menos. Claro. Porque la gente va a estar concentrada y más si sale campeón argentina, ¿No? Es una realidad. Ojalá. Es verdad. Bueno, hablando de eso, Andrés, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pero todavía no sabemos qué va a pasar, cómo se va a votar, cómo va a ser, ¿Qué va a pasar con eso? Mirá, bueno, primero hubo planteos judiciales, le paso decirte que, bueno, yo lo he expresado públicamente, yo no comparto la judicialización de la política, creo que los temas de la política se resuelven con la política, ¿No? Pero bueno, en virtud de eso, somos respetuosos de lo que la justicia ha determinado, a partir de ahí, el gobernador, creo que con un muy buen criterio, allá el 1 de abril, en el discurso inaugural. Sí. De sesiones, él dijo que iba a darle a la Cámara la posibilidad o la facultad, digamos, por decir de alguna manera, de que trabajemos en una nueva ley electoral. Sí. ¿Por qué? Porque creo que es lógico, la Cámara está representada por los sanjuaninos, prácticamente por el noventa y pico por ciento de los partidos de San Juan, y a partir de ahí, elaborar un proyecto que nosotros, bueno, propusimos alguna idea, otros propondrán otra, pero ha salido casi en todos los medios que sería lo más lógico o por ahí lo que vendría con más fuerza una ley de lemas, ¿No? Bueno, en ese proyecto seguramente vamos a trabajar, nosotros creemos que el partido bloquista tiene la necesidad de presentarse, por lo menos los 19 departamentos, y por qué no una fórmula para arriba también, pero con representatividad en los consejos, ¿No? Que esa ley de lemas sea, digamos, proporcional justamente con sistema DONI, que cada uno de los dirigentes que pueda participar tenga la posibilidad de llevar sus concejales en los consejos deliberantes, ¿No? Andrés, particularmente, desde su posición, desde su óptica, ¿Cuál prefieres más? ¿Cuál le parece más justo? ¿Esta ley de lemas o o la o la colectora? Digo este como sistema. Nosotros, sí, nosotros le propusimos colectoras. Algo demás, se lo propuse yo personalmente al gobernador, al vicegobernador, entendemos que es un sistema, me parece, por ahí, más competitivo en cuanto a la representatividad, porque la colectora no se suman entre todos los los candidatos intendentes, solamente el gobernador. Entonces, creo que es como un plus extra, ¿No? En cambio, la de lemas se suman entre todos los candidatos intendentes, entonces, por ahí, el que menos chances tiene queda como dibujado, digamos. Pero bueno, son cuestiones muy similares, yo tengo claro que la paso es una herramienta que en su momento no sirvió porque en San Juan prácticamente hubieron muy poquitos en su momento los intendentes que se presentaron y en la última elección nadie prácticamente, solamente la izquierda. Sí. Se presentó una paso, o sea, fue una herramienta, digamos, media complicada. Entonces, creo que ahora, con una sola elección, un solo domingo, la gente puede tranquilamente llevar adelante el acto electivo, ¿No? Bueno, y en ese contexto, yo empecé por ese lado porque se comienza, hay que definir eso, ¿No? En ese contexto, Andrés Chanampa ya tiene definido, ¿Va a ser candidato a intendente? Sí, 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 nosotros, a ver, mirá, yo escucho por ahí que no hay que pensar algunos que dicen, por ahí, las de la utopía, ¿No? Decir, no, no hay que pensar con la una en la cabeza. Mirá, te vuelvo a decir como lo que te dije al principio, si bien hoy están otros problemas mucho más graves, hoy la sociedad no está pensando en una cuestión eleccionaria, pero el año político va paralelo, es decir, ya tenemos prácticamente, y más, si hay un rumor muy fuerte de que se adelanten las elecciones, los plazos se adelantan totalmente, tenés cinco o seis meses más, ya vas a tener los candidatos. Sí. Entonces me parece que uno tiene que seguir trabajando, yo no lo hago desde ahora, lo vengo haciendo desde como te dije recién, de hace veintisiete años, y en el departamento donde yo vivo y milito, ¿No? Entonces, todas las chances de ser por lo menos precandidato, mi partido así lo ha expresado, el presidente del partido lo ha expresado en el partido diciendo o pidiéndonos a los que tenemos por ahí trabajo territorial de que salgamos a militar y a posicionarnos. Yo vengo sosteniendo que el bloquismo debe ser protagonista en los departamentos y en chimba, por supuesto, y más también teniendo en realidad que el actual intendente no puede repetir, ya termina su mandato, porque también somos muy respetuosos, estamos dentro del mismo frente, pero bueno, ya termina y él se va, ¿No? Entonces vamos a seguir trabajando en esto para que haya una continuidad, para que todo lo que se ha hecho bien, se siga haciendo, lo que falta por hacer, se haga, con nuestra impronta, por supuesto, ¿No? Llevo al plano del partido, partidario, ¿No? Mencionó a Lourdera, al presidente del bloquismo, ¿Cómo está el bloquismo posicionado a nivel global, general, en la provincia, incluyendo los departamentos? ¿Hay candidatos? ¿Se está trabajando también para eso? Mira, nosotros tenemos la obligación, como te dije, primero hay que ver cómo va a ser la ley electoral. Claro. Si la ley electoral, vamos a suponer que sea como se viene diciendo, que va a ser una especie de ley de lemas, con participación a lo mejor a gobernador, ¿Por qué no el partido puede llevar una lista? Tranquilamente. Bien. Y si no, a los candidatos a los municipios, yo creo que los dirigentes nuestros hoy están posicionados muy, muy, digamos, en ese objetivo de trabajar y ser protagonista. Mira, nosotros hemos logrado tener representantes, ya sea en los consejos, etcétera, en departamentos que no teníamos nada, Posito, Rivadavia, en Capital Mantenemos, tenemos tres intendentes, tenemos tres diputados, una diputada nacional también. Sí. Digo, un montón de dirigentes que hoy están posicionados y el bloqueo es un partido que tiene 104 años de historia, que junto con el justicialismo son los partidos que más han gobernado la provincia. Entonces, tenemos vocación de poder, vocación de servicio, los gobiernos bloquistas siempre han sido muy buenos, muy buenos, con crisis, no crisis, más teniendo en cuenta que es un partido provincial. Sí. Digo, no es, no hay muchos ejemplos de partidos provinciales que han llevado adelante una buena administración, en eso todo el mundo recuerda, más por ahí las personas que tienen un poquito más de 50 años, 40 años, recuerda las administraciones de los que han sido los gobiernos bloquistas, o sea, me parece que tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, creo que hay buenos equipos técnicos, y en este camino vamos a poner los mejores hombres y mujeres en todos los departamentos, para poder llevar adelante una iniciativa, en este caso, de que el bloquismo tenga sus candidatos en los departamentos. Mencionó, tenemos una diputada nacional. Sí. Graciela Casselles, ¿no? Graciela Casselles acaba de anunciar su intención de trabajar en conjunto con Franco Argan, anda por el Frente Renovador, quiere ser candidata a de la capital, ¿cómo se mira, cómo lo observa eso Andrés, digo, Casselles está dentro del Frente de Todos? Mira, Graciela es diputada nacional ya hace mucho tiempo, ella tiene contacto permanente con todos los referentes nacionales, en este caso con Massa viene charlándose mucho, pero también es cierto que ella va a tener que hacer lo que le diga el partido, porque ella no es diputada nacional porque se llame Juan, Pedro o Marcela, es diputada nacional por el partido bloquista en un acuerdo dentro del Frente de Todos. Ella tendrá que responder a lo que dice el partido, si ella tiene la posibilidad de ser candidata la vamos a apoyar, por supuesto, dentro del partido. Si no, bueno, será expuesta alguna sanción o alguna cuestión así, porque ella va a tener que, como te digo, yo me parece bien que ella haya tenido conversaciones, pero lo tiene que hacer en carácter de no una afiliada común, si bien lo ha hecho como diputada nacional, pero me parece que tendría que haber invitado en este caso al presidente o alguna autoridad del partido, de que la acompañe. Si no, cada uno de nosotros vamos y hablamos con cualquier referente dentro del, no sé, yo miría con la Cámpora, con X, no desconocemos, digamos, desconocemos la autoridad partidaria, entonces me parece que estas son las cosas que hay que ir corrigiendo, yo sé que Graciela lo hace a los fines de participar, de ser protagonista, pero como te digo, dentro del partido, por fuera del partido, y va a tener que tener su sanción. El partido hoy, actualmente, no es el único que le pasa, todos los partidos le pasan, está desgranado, hay por... ¿Cómo van a zanjar esas diferencias? ¿Están trabajando en eso? Mirá, nosotros estamos contentos porque la verdad que está cada vez más armado el partido. Hemos logrado, debe ser uno de los pocos partidos que tiene sus cuentas al día, tiene personalidad jurídica al día, tiene sus números económicos al día, lo cual, sus balances al día, no sé si todos los partidos están en la misma condición, eso es la cuestión institucional. En la cuestión política, hoy tenemos la constitución, faltaba un comité que fue Valle Fértil, que hubo un conflicto ahí, pero se mandó una persona que normalizara y ya han confirmado sus, han conformado sus autoridades. Hoy tiene el partido los 22 comités funcionando, tiene su juventud funcionando, sus mujeres funcionando, su cuerpo técnico. El partido bloquista es el segundo partido en San Juan con afiliados después del justicialismo, así que no es cosa menor. El bloquismo en cualquier frente que esté le da su prestigio, le da su historia, pero bueno, nosotros entendemos que vamos a seguir en este caso acompañando al proyecto del gobernador, porque creo que le ha hecho muy bien a San Juan, por lo menos el gran porcentaje de lo que piensan de los dirigentes, pero bueno, el año que viene se vendrá la convención, se discutirá, pero me parece que el camino es ese, ¿no? Yo creo que el partido hoy está cada vez más armado, es un partido, como te dije, con mucha historia y con mucha trascendencia en lo social, en lo económico, en lo político, en la provincia de San Juan. Andrés, han trabajado mucho, lo decía, en el tema de ficha limpia, les ha llevado mucho esfuerzo, trabajo, después proponerlo y todo lo demás, y así con otros proyectos que han trabajado. Sí, 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 bueno, ficha limpia fue un proyecto de mi autoría, ya por febrero del 2021, lo venimos presentando, nosotros lo presentamos en que sea condenada la persona en primera instancia, no puede ser candidata, pero bueno, en virtud de las conversaciones, de las discusiones, en comisión de justicia, de legislación, se salió con sentencia acusatoria, que tiene que ver con esto, a ver, esto tiene que ver primero con un mensaje claro del gobernador, que allá con ese mensaje, no solamente nos dijo lo de la ley electoral, sino nos pidió que trabajáramos en un proyecto de transparencia, de ficha limpia, a lo efecto es una herramienta más que la ciudadanía tiene a su disposición. La ciudadanía venía sugeriendo estas herramientas, como también en un momento también se debe tratar el acceso a la información pública, que es un proyecto también presentado por lo que es nuestro, pero me parece que son herramientas, como te dije, la persona no solamente quiere cada vez más gobernantes idóneos, sino también lo más transparente posible. Entonces también nosotros lo presentamos y salió así, no solamente para cargos electivos, sino para ejecutivos y cargos partidarios, porque entendemos que el partido político es la primera herramienta que se, digamos, se utiliza para llegar a un cargo, y también el cargo ejecutivo, porque si no, está este dicho, viste, de la gente se va de tal lado y se va a otro cargo para tener su fuero, para tener su cuestión de impunidad. No, 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 las cosas como son. Persona que esté sentada ya no puede ser candidata y es todo lo que aprobamos. Así que creo que ha caído muy bien en la sociedad. San Juan es la quinta provincia en el país que se aprueba, pero con una particularidad. Una que es la primer provincia hasta ahora que fue anunciada en un discurso del gobernador anual. Y es la primer provincia de corte oficialista, porque las otras cuatro es Mendoza, Chubut, Jujuy, y me está faltando una, creo que Salta. Salta, claro. Que son, digamos, de la oposición. Así que me parece que ese tiene un plus extra también, ¿no? Bueno. Andrés, no tenemos mucho más tiempo, pero mucho para conversar, así que más adelante nos vamos a seguir convocando para que porque ya va a poner en marcha su campaña. Sí, 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 seguramente no va a ser la última vez. Cuando ustedes lo soliciten vamos a estar a disposición, pero nosotros, como te dije recién, ya venimos caminando todos los días. No de esta campaña, lo venimos haciendo hace muchos años y creo que este es el momento también para llevar una propuesta que también entienda que no venimos ni a decir o este discurso de que si no se vota tal propuesta se rompe lo que se hizo. Eso es parte de lo viejo. Nosotros entendemos que Chimba está condenada a seguir creciendo en el marco del desarrollo, en el marco de la producción, en el marco de la industria, porque es un departamento que tiene todos los sectores. Tiene su parque industrial, su sector agrícola, su sector comercial, si bien es chiquitito, porque no debe tener más de siete por cinco kilómetros, pero es un departamento que tiene muchísimos habitantes, yo calculo que ciento veinte mil aproximadamente, que es de muy buena gente y está destinado, como te dije, a seguir creciendo por la calidad de gente que tiene, pero también otro detalle, que en esto si me permití, y con esto ya te termino, nosotros aprobamos una ley que es la ley de coparticipación, un mensaje del gobernador. Esa ley a vos te obliga a que cada departamento tenga los recursos básicos, entonces esta cuestión de decir yo no voto a tal o si no votan a que yo dejo, va a perder, no, eso no es así, te vuelvo a decir, sí, eso es parte de lo viejo, yo creo que quien venga en Chimbas, sea un hombre, una mujer, este, va a seguir condenado a crecer porque tiene garantizados los recursos del departamento, obviamente cada persona que venga le pondrá su impronta, en el caso personal estamos mucho apuntando al tema educativo, que vengo de ese lugar y creo que es el desarrollo por naturaleza de la educación de un departamento. Me encantó ese título, Chimbas está condenado a seguir creciendo. Está condenado a seguir creciendo, independientemente del color político, obviamente uno quiere que sea del frente que represente, pero por una cuestión de cercanía, por una cuestión de que tiene, como te dije, todos los sectores y porque tiene un presupuesto que también ayuda mucho a que se hagan obras. Mirá, el gobernador de San Juan, siempre lo digo yo, se van a poner celosos los otros intendentes o los otros departamentos, pero dice que Chimbas es su segundo departamento después de Positivo, ¿por qué? Si vos te ponés a pensar, todas las obras del departamento, el gobernador ha hecho un fuerte inversión, el predio ferial, las cloacas, la ruta 40, el parque de Chimbas, los pavimentos, la iluminación, los diferentes fondos que envía, entonces me parece que está, como te dije, es un departamento que ha crecido mucho y que va a seguir creciendo. Andrés, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pero cómo no, saluda a la audiencia. Andrés Cherampa, el diputado departamental por Chimbas, aquí en lo que pasa en Sonda TV después de la pausa. de la Gracias.